Todos vuestros amigos fliparán con esta carbonara. Guanchale, panceta o bacon, quitamos la pimienta para que no se queme, cortamos en cubos grandecitos. Poquísimo aceite y mucha agua. Cuando esté caliente echamos la carne, echamos las yemas y los huevos, abriéndolos como una persona normal a poder ser. Rallamos el parmesano, ponemos mucha pimienta. Pasamos a una sartén más grande la carne y salamos bien el agua cuando hierva. Espaguetis para adentro y cuando les quede poco robamos un cucharón de agua de la pasta para el huevo y mezclamos. Espaguetis a la sartén, fuego muy bajo o apagado si aún está muy caliente al abitro. Más agua de la pasta si hace falta, tiramos el huevo y mezclamos todo el rato más pimienta y parmesano y nos ponemos las botas. Importante recordar también que compartir es vivir. ¿Quieres probar? Toma. Ah. Joder. Y al igual que Sol, mi amiga...